¡Suscríbete! Sabes que también tiene la Liga Universitaria Otro campeón, en este caso En la Divisional G de la categoría de mayores Un equipo nuevo que comenzó a jugar este año en la Liga Universitaria Que es el Cervantes Universitario Debutó esta temporada, tuvo una finalísima Mano a mano ante 6, que lo terminó Venciendo por 2 a 1 y de esa manera La gente de Cervantes Universitario se quedó con su primer Título en la historia de la Liga Universitaria Y es lo que vamos a ver ahora, Daniel Exactamente, lo vamos a presentar, lo fuimos a ver dos veces en el año A Cervantes, así que la felicitación es Desde ya, MVC Equipamiento, si lo que buscas Es la mejor iluminación LED La encontrás en MVC Equipamientos Para tu cancha abierta, te lo dije siempre, cerrada, empresa, lo que quieras MVC es la mejor ecuación para que cambies Ya mismo a LED, también cuenta con cámaras Solares de vigilancia, distancia Y muchos servicios más Ingresá a mbcequipamientos.com o llamá al 095-10020 Se nos va otro campeón Acá está, míralo Otra vez a la cancha Otro reconocimiento, otro campeón De la Liga Universitaria de Deportes Llegó la hora de repasar en Todo Liga TV Lo que fue la coronación de un equipo debutante De la categoría de mayores en este 2023 Bruno, técnico de Cervantes Termina el año Llegamos a la final ¿Cómo lo encuentras Cervantes? ¿Y cómo te encuentras vos? A mí personalmente muy nervioso Hace dos semanas que estamos Entre que se juega, no se juega Y la verdad he dormido poco y nada Los gurises están muy metidos A la verdad me gusta la concentración que están teniendo Han metido mucha claridad, mucha intensidad Y estamos jugando Cervantes Universitario Primer año en la categoría de mayores de la Liga Universitaria División Alge La última en la categoría Pero no la menos importante La temporada regular terminó con dos equipos en los más altos Seis, Centro de Estudiantes de Ingeniería Y Cervantes Universitarios Ambos con 26 unidades Por este motivo la División Alge Se definió como una gran final entre ambas instituciones La cual comenzó ganando 6-1-0 Y en este gol Cervantes ponía la igualdad Minuto más tarde y va a llegar esta Centro desde la derecha Pica la pelota Y causó ese gol Golazo de Cervantes Que lo daba vuelta Y con ese gol Iba a coronarse como el mejor de la División Alge De la categoría de mayores de la Liga Universitaria de Deporte Hoy estamos en una final Y como ya sabés las finales Se ganan con fútbol Y también con pierna fuerte Ring y ranga Para eso en el botiquín no puede faltar Aljigel Para todo lo que son traumatismos Contracturas, esguince Dolores musculares Te aplicás aljigel en la zona correspondiente Y salís al segundo tiempo a matar Aljigel Pedilo en todas las farmacias Cervantes campeones Y así arrancaban los fetejos Del equipo del Parque Valle Pipe Felicitarle por el título Sanapié para vos Porque metiste pata hasta el final Tremendo Che, el segundo tiempo Metiste unos cierres impresionantes Sí Complicado aparte Porque estaba lindo Para levantarlo de la pata Pero la jugada Pero la jugada no pedía eso ¿No? Porque era una pelota quieta a favor del rival Sí, nos metía del aire No, pasé Me estaba calambrando Era lo que llegaba Me tenía que tirar Si no, no llegaba más Pero siempre limpio Te dio Me dio para llegar Por ahora sí El año que viene Vamos a ver si me dio para seguir No te chequees Es que estamos hoy para disfrutar Es el hermano bueno ese Es el hermano bueno ¿El hermano malo? Te hicieron con más ganas Vení, vení Estamos hablando de gente O estamos hablando de jugador de fútbol Como bueno y malo Las dos cosas Él es el bueno Él es el bueno en todo De gente ¿Y vos sos el malo en todo? Yo me desgarré Está desgarrado Si no estaba acá ¿Cómo lo viste al tigre hoy? Nada, una vez Impresionante Yo le dije Al principio del año Mirá que me costó Comenzar lo que esté acá ¿Me costó? Porque no Yo ya estoy para dejar el fútbol Estoy para el retiro Estoy para el retiro Y digo ¿Vos querés ser campeón este año? Le digo Y acá está Te convencieron Te convencieron Y menos mal Parte tuya Muchas gracias Tremendo inicio De la Liga Universitaria Deportes Tremenda campaña De Cervantes Universitario Que festejó a lo grande Su primer título en la Liga Quedándose con el campeonato De la división a la izquierda De la categoría de mayores De la Liga Universitaria Deportes ¡Salud campeón! Bueno, muy bien Cholito Ahí teníamos Por supuesto Otro nuevo campeón Y lo mejor En Service Integral Y les quiero contar A todos ustedes Automotriz Lo encontrás En Taller McCart Chapa Pintura Cabina de última generación Si tenés, por ejemplo Banco de Seguro del Estado Te dan un auto de cortesía Así porque hay que irse Hay que agarrar ruta Vacaciones Exactamente Igual no lo va a necesitar El país de Brasil Porque se va en el auto Me imagino, ¿no? Sí, imagínate Aparte La máquina que compró Ahora ni te digo Taller McCart Cruz del Sur Esquina de Giannatasio En Ciangrilá 26832980 Ya vamos a hacer Una nueva tanda acá Y vamos a venir a repasar El último de los campeones Que tuvimos como cobertura Este año en todo Liga TV Pero antes La selección de la Liga También tuvo un buen año Volvió a disputar El Mundial Universitario El último había sido En 2019 Cuando se consagró campeón Este año estuvo muy cerca Llegó a semifinales Cayó en esa distancia Y finalmente Se pudo quedar Con la medalla de bronce Así que fue una gran actuación Para la selección de la Liga En el Mundial pasado Bueno, muy bien Nos vamos saludando La gente de Proactiv Que ha realmente Organizado eventos Un campeonato espectacular Que se está desarrollando Por supuesto Con premios Por ejemplo Como inscripción paga A campeonatos Como la Gotea Cup En el 2024 Y la Dana Cup Que van a disputarse En Dinamarca Así que bueno Si querés informarte Sobre todas las propuestas De Proactiv Entra a info Arroba O va Mandá un mail A info Arroba Proactiv.uy O entra ahora sí A Proactiv.uy Diego Suárez Un abrazo grande Para el éxito Nos llevan Y vamos a ver Capaz que si Quien sabe Ojalá Lindísimo Pausa Quédate por ahí Ya venimos Adiós ¡Suscríbete al canal!